¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda Vegetariana La Lunada y de los cursos de Cocina Saludable. Hoy nuevamente con ustedes trayendo una receta deliciosa, hoy para el almuerzo o la cena. Vamos a preparar una deliciosa crema de apio. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos una crema de apio. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos tazas de apio cortado en trozos. Media taza de papa cortada en cuadros. Media taza de perejil. Un diente de ajo finamente picado. Cinco centímetros de cebolla puerro cortada en rodajas. Sal al gusto. Una cucharada de aceite. Y tres tazas de agua. Bueno, luego de tomar nota de los ingredientes comenzamos nuestra preparación de la sopa. Vamos a tener el apio y vamos a usar tanto las hojas como el tallito. Muchas personas no utilizan el tallo y la verdad es muy rico. El tallo y las hojas. Los dos son importantísimos de utilizar porque las hojas nos van a dar mucho sabor. Entonces vamos a trocearlo así y lo vamos a poner a saltear. Salteamos el apio con las papas, con la cebolla puerro. Voy a pasar esto acá. Ponemos todo a saltear, luego le agregamos un poquito de agua. Dejamos cocinar unos tres, cuatro minuticos. Licuamos y ya tenemos una rica sopa de apio. Le vamos a poner cebolla puerro porque ella también nos da un sabor delicioso. Además nos ayuda a darle más saborcito a esta sopa y a darle un colorcito y un espesito diferente. Le vamos a poner papa porque la papa es la que nos va a dar el espeso de la sopa. Entonces la partimos así en cuadritos, pueden ser cuadritos larguitos. Lo importante es que sean pequeños para que se cocinen pronto. Ellos se van a saltear también. Lo vamos a poner primero con un poquito de aceite. Vamos a poner primero las papas y el ajo para que tomen sabor. Bueno, entonces les cuento del apio. El apio es diurético. Nos ayuda también si tenemos problemas de flatulencia, algún dolor de estómago porque algo nos cayó pesado. Nos podemos tomar una agüita de las hojas del apio. Es muy digestivo. Y como todo lo verde, con mucha clorofila, recuerden. Entonces, ya tenemos las papas listas. Le pueden poner papa criolla también, si quieren. Una papita criolla que también ayuda a espesar. Listo. Entonces, vamos a poner el aceite, un poquito de aceite, salteamos las papas. A los dos minuticos más o menos le agregamos el apio y dejamos todo ahí unos tres minutos más. Bueno, un poquito de aceite. Vamos a poner las papas. Las papas con un poquito de ajo y sal. Y vamos a mezclar. Estando aquí, le agregamos un poquitico de agua para que ellas se cocinen. Dejamos ahí y esperamos para agregar el apio. Y la otra cebolla, la cebolla puerro. Entonces, vamos a esperar que hierva y ya volvemos con ustedes para continuar con la preparación de esta sopa. Bueno, ya pasaron los cinco minutos, ya la papa está casi cocinada. Entonces, ahora sí, le vamos a agregar el apio y la cebolla puerro. Bueno, aquí vamos a dejarlo aproximadamente unos tres minutos, no mucho. Recuerden que los vegetales no deben tener una cocción larga. Entonces, apenas es que las hojitas del apio se nos marchiten un poquito. Listo, hay tres minuticos y regresamos para licuar todo. Bueno, vamos a agregar acá un poquito de agua. Y ya está para que empecemos a licuar. Volvemos al fuego dos minutos y está lista la sopa, la crema. Bueno, entonces vamos a poner aquí toda la licuadora y vamos a licuar todo. Entonces, vean que las hojitas ya están bien verdes. La idea es que esta sopa nos quede bien verde. Que no nos vaya, se vaya a poner negra de tanto a hervir. Y entonces así pues no es agradable consumirla. Y se le voy a agregar otro poquito de agua y licuamos. Siempre que vamos a licuar algo caliente, le quitamos esta tapita. Porque esa tapita es, esa tapita es para que no se nos vaya a explotar la licuadora y nos vayamos a quemar. Le ponemos un limpioncito, algo acá encima. Y ahí sí comenzamos a licuar. Y ahí sí comenzamos a licuar. Listo. Si quieren, pueden colarlo. Pero la verdad es que yo nunca la cuelo porque entonces perderíamos toda la fibra que tiene el apión. Entonces vamos a ponerla nuevamente acá. Y la ponemos a hervir un minuto más. El espeso también ustedes se lo dan. Si quieren que quede menos espesa que nos quedó esta, pues le agregan un poquito más de agua. Pero no, pues las cremitas deben ser espesitas. Entonces vean qué rico. Es una sopa que es muy nutritiva. Ayuda ayuda a depurar, ayuda a limpiar por toda la clorofila que tiene, desintoxica. Además la cebolla puerro también nos ayuda a desinflamar. Es antirreumática la cebolla puerro. El apio tan digestivo, entonces es una sopa que es muy, muy nutritiva. Muchas personas acostumbran a ponerle a las cremas leche. Si le quieren poner leche, le pueden poner un poquito de leche de almendras. Para que les quede un poquito más clara. Listo, ahí ya está. Entonces vamos a servirla. Y la vamos a decorar con unas hojitas de apio y un poquito de perejil. Rectifican la sal. Y ya está lista para servir. Quedó bien cremosa, deliciosa. Y esto se lo dan, recuerdan que les dije, la cebolla puerro y la papa. Una buena tacita de esta sopa. A la hora del almuerzo es ideal. En la noche también es suave. Una cremita de estas. Vamos a ponerle una hojita. Automático. Y aquí como decoración del plato, pues le ponemos lo mismo. Recuerden que estamos ubicados en Galerías. Nos encuentran en la calle 52-2345 en Galerías en Bogotá. Allí nos pueden encontrar, nos pueden visitar. Nos encantaría tenerlos aquí en nuestra tienda, donde van a encontrar diversidad de productos. También pueden encontrar información de nuestros cursos virtuales y presenciales en la página www.lalunada.com, en www.latiendanaturista.com, también en Facebook como La Lunada Tienda Vegetariana, y en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir estas recetas deliciosas y saludables. Espero que a ustedes también les guste este programa y que nos acompañen en una próxima oportunidad. Un abrazo para todos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!